¡Suscríbete al canal! Esta obra habla de cosas muy revelantes para este momento en que estamos, que todo va tan rápido, que estos dos hombres toman este tiempo y hablan de cosas tan grandes, de cómo es la vida, de quién somos y dónde vamos, que es realmente lo que hablan, es fabuloso. Disfruta usted con ellos cuando se ofenden. Disfruto provocando un debate. Habla del debate que puede ser divertido, pero también puede ser tremendamente provocativo de pensamientos interesantes. Poner la otra mejilla. Debe Polonia ponerle ajitres a la otra mejilla. Amar a su prójimo mientras los tanques alemanes arrasan sus hogares. Es una obra de escuchar. No siempre me ha parecido menos importante lo que la gente dice, que es lo que está allá. Cada vez que van a hablar de algo muy serio, pasa algo que impide que lo hablan y lo recogen más tarde, que me parece interesante, me gusta esto. La gente joven que ha visto la obra, cómo es ágil, cómo es potente, cómo se enfaden, hay gritos, hay amor, hay enfermedad, hay muchas cosas, hay tensiones. A la gente joven le gusta y deberían ver este tipo de teatro. Es porque el hombre nunca ha madurado lo suficiente para enfrentarse al hecho de que está solo en el universo. Y la religión hace del mundo su guardería. Se lo diré en una palabra. Madure. Es muy bonito que él, con tantos años, 83, enfermo de cáncer, está buscando cosas. No se sabe exactamente qué está buscando, pero está buscando. Por eso quiere hablar con este hombre tan académico, tan vital. También creo que es usted espantosamente egoísta. Te impacta, te conmueve, te sobrecoge y te despierta. Entonces, humille dentro de mi boca y comprobará que el infierno ha de la vida. ¿Es usted un romántico? Últimamente, es mi cuerpo quien gobierna mi estado de ánimo. ¡Ah, es un mal hábito! ¡Pues entonces cancelala! ¡Te necesito a ti! El territorio lleno de dioses muertos, pero en realidad está usted aterrorizado. ¡Usted no sabe nada! ¡Bombarderos!